Un grupo de senadores visitó el sitio de concentración de importantes frentes de las FARC en la Macarena Meta. La idea era verificar las nuevas condiciones de vida de los guerrilleros que hacen tránsito hacia la entrega de armas. Los congresistas encontraron campamentos apenas en construcción. Pero lo que más le llamó la atención a los senadores es que hombres y mujeres que por años dedicados a hacer la guerra, hoy caminan hacia una vida en paz. Este es el informe de nuestra enviada especial, Marcela Ulloa. Llegamos hasta este sitio llamado Playa Rica, es una de las zonas veredales que fueron ubicadas aquí en el MetaZona. En total, tres que están ubicadas en este departamento. Aquí están concentrados cerca de 300 guerrilleros de las FARC. Ellos mismos construyeron sus cambuches, porque cuando llegaron no estaban listos estos campamentos que ustedes ven. El avance de las obras va en un 30%. En las estacas que durante años sirvieron como percheros improvisados de los hombres y mujeres del Frente Oriental de las FARC, hoy cuelgan los fusiles silenciados tras 52 años de conflicto armado. Los hombros de los 300 guerrilleros concentrados en la zona veredal de Playa Rica, Yarí, a tres horas y media del municipio de la Macarena Meta, ya no cargan seis kilos de metal, sino las esperanzas de un país sin guerra. Que todo el mundo sea libre y tenga una paz con justicia social. Ya no planean ataques ni emboscadas a la población civil, ni contra la fuerza pública. Tenemos un horario de estudio y... Planean su futuro. Me gustaría estudiar para, no sé, en el Sena, saber de la agricultura. En medio de la maraña escucho un llanto. Es un bebé de tres meses de nacido. En época de guerra estaría condenado a muerte o arrancado de los brazos de su madre. Hoy, en cambio, los cuatro bebés que viven en el campamento son símbolo de paz. Pues no casi no se miraban en embarazo y tampoco uno se quedaba en embarazo porque nosotros éramos claros de que no podíamos tener los bebés. Con la firma, todo es diferente. No podíamos alumbrar porque nos bombardeaban, los microchis nos detectaban y nos mataban. Entonces nos tocaba con el barro al tobillo, ubicarnos por las cuerdas y dirigirnos hacia los cambuchitos de cada quien y llamarlo ahí calladitos. Con el proceso de paz volvieron a vestir de colores. En la selva era prohibido usar rojos, fucsias o cualquier tono que pudiera atraer la atención de los aviones bombarderos. Ya habían incluso olvidado la placidez de colocarse ropa seca. De los cambuches, dicen, no ha cambiado mucho. Estaban acostumbrados a dormir en improvisadas camas que desarmaban en un santiamín para huir de los operativos. Desde en este momento estamos viviendo, como ustedes pueden observar, en unas caletas improvisadas. Aquí estamos un poquito más organizaditos, como estábamos viviendo anteriormente. Y aunque el agua en esta oportunidad es escasa. Pues vea, como ves, esta es la represa donde nosotros sacamos el agua para tomar, para lavarnos y bañarnos. Dicen vivir tranquilos porque ya no le temen a los aviones fantasma. Ya escuchamos un avión, ya nos tenemos que hacerle corriendo, que los helicópteros, que el rafagueo, que el borbandeo. Sí extrañan la carne fresca de animal recién cazado. Los alimentos nos están llegando retardados cinco, cuatro días después de la fecha. ¿Pero han dejado de comer algún día, por ejemplo? No, no, pero porque nos ha tocado a ratos conseguir y ya no tenemos de dónde financiarnos. Estas operaciones militares han cesado. Los acuerdos se han cumplido y aunque hay falencias por retrasos en obras, la voluntad está firme. Así lo ratificó la Subcomisión de Paz del Senado que visitó la zona. Son cuatro temas los que estamos trabajando. El primero, la liberación de los niños en las filas de las FARC. El segundo, que las zonas estén funcionando bien, que sí estén realmente concentrados y que se vayan a entregar las armas y que las entreguen, por supuesto. Y que las zonas que de las FARC, pues que por supuesto las cope las fuerzas militares. Y aquí hay que resolver en estas zonas problemas concretos, el agua, fluido eléctrico, la posibilidad de que haya atención médica. Las FARC dieron el paso ya sin retorno. Van a cumplir, se van a desarmar este año. En esa misma carpa que ven ustedes allá atrás, ahí duermen los oficiales de Naciones Unidas, nuestros oficiales de Ejército, Policía Armada o Fuerza Aérea y los hombres de las FARC. Y trabajan juntos. Sus días transcurren entre libros, clases de danza, campeonatos y unas horas obligadas de pedagogía sobre el proceso de paz. Son conscientes que es hora de cambiar las armas por ideas y, por qué no, por política.